Saludos, mi nombre es Jaime Hernán Herrera Jiménez, soy docente del programa de contaduría pública a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Inscríbete en el programa para el logro eficaz y eficiente de la organización pública y privada en lo relativo a sus finanzas, la auditoría y la fe pública. Es el momento de aprovechar la política de gratuidad que brinda al Estado y no dejar pasar la oportunidad de comenzar tu carrera. Para más información escanea el QR que aparece en pantalla o ingresa al enlace que aparece en la descripción del video.